A ver, venga, lo abro, a ver Mega sobre, mega sobre y sobre oro premium ¿Los mega sobres? Sí, y un sobre de 7.500 A ver, uoh, quitarse el play Pues ábrelo rápido, tío, que madre mía Tú, chavales, venga, a hacerlo rápido Tú, tío Yayo, ahora venimos, va, Hugo Yayo, te vienes a otro Que gol de mierda se me ha... Espera, a ver por unos chiles Que gol de mierda ha aparcado, tío, el de la máquina Mendoza Aún teniendo el cif abierto, me has ido tú Eso es que es un máquina ¿Qué, me ves? Sí ¿Sí? ¿Dónde estoy? En ver sobres Ahora lo has dado Aquí no me va a tocar nada, pero bueno Ay Bueno Uy ¿Y esa chapa? Johnson Vamos a hacer la táctica del lorito A ver si me toca algo Si me toca algo, lo voy a hacer en todos los sobres que ha dado La táctica del lorito El lorito express En Mercadona En Carrefour Venga, a ver Porque no la tira ¡Madre Mia! ¡Madre Mio! ¡Ecoštie lì! ¡Ecoštie lì! Madre mía La táctica del lorito La táctica del lorito Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Yayo Yayo Esto es épico Esto es épico Esto es épico Esto es épico Me da 5000 Esto es épico Esto es épico Me da 5000 monedas Esto es épico, no sé A ver, espérate Y además azul, eh 52.000 Creía que era cristiano, porque he visto la bandera portuguesa Te lo juro que Creía que era cristiano, eh Yo también Lo pongo a 52 Va Pate, te lo miro Lo miro rápido Venga, míralo Da igual, lo pongo a 52 Pate, pate, pate Ya lo tengo Pereira De 89 Va de 58.000 Ponga 53.500 Si da igual Que cabrón Que cabrón Que cabrón Esto es épico Esto es épico Madre mía La táctica del lorito Dale monedas, tío, por favor, dame 10.000 Solo te pido 10.000 Pero, oh, oh, oh Olo, olo, olo Wow Y sabes que queda el otro, ¿no? Ha sido épico Ha sido épico Hostia, Mendoza, dame un poco, por favor Te lo pido, por favor, Mendoza Que no lo sé, pero que me queda el otro, espérate Olé, recupera Casi ocho Con ochenta mil, prácticamente, tú He pasado de quince mil A ochenta mil Madre mía Este, este, este Ojo, este A, eh, eh Uy, espérate, espérate, primero cuánto vale No, ya no Ochenta y un Me cago Hola, 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 hola Hola Tú, 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 pero qué es esto Es un suelo de cien mil Esto es épico Chiquitín, me da diez mil Hago la táctica, no, este le abro directamente Ya sé que no... Eh, alemán, alemán No, 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 no Eh, 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 perdón Perdón, perdón Perdón Ah, no Bauman Bueno, me da igual Lol, 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 lol Ale foto, ale foto Madre mía Madre mía Madre mía Esto es épico Esto es épico Esto es épico Tenía un juego, vale Tenía un juego, vale Esto es épico Esto es épico 30.000, más de 30.000 30.000 Esto es épico A ver cuánto está este pujándose Es épico Es épico Es épico Es épico Sí, es épico Sí, es épico ¿Vas? Me amo Me amo